Nací en un barrio donde el lujo pone el sol, por eso tengo el corazón mirado al sur. Mi viejo fue una beca en la colpeja, las manos limpias, el alma buena. Y de esa infancia la temblanza me cortó. Después de la vida mil caminos me tendió, y sube el magnaque y del caúl, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jardín, la sombra se divisa en el jardín. La dulce vida son las cosas más sencillas de amar, ser la gracia de cara al sol. Mi barrio fue diferente que no está, la cosa que ya nunca volverá. Si gallantina en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en ti, será por eso que de todo no me fui. Las niñas, el almacén, el tiguerino, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real, que le pudo verbo en este punto que al tirar. Mi barrio fue una planta de jardín, la sombra se divisa en el jardín. La dulce vida son las cosas más sencillas de amar, ser la gracia de cara al sol. Mi barrio fue una planta de jardín, la sombra se divisa en el jardín. Las cosas que ya nunca volverán, si de ayer dirán que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Gracias.